Lo que está pasando en Notimex, ¿por qué usted permite que la Secretaría del Trabajo, hablando ahorita de Luzamaría Alcalde, ya emitió que respete la huelga, acabamos de ver que no se está respetando la huelga, con perdón el compañero, usted acaba de responder preguntas aquí para Notimex, y no respeta a la señora la huelga, y usted lo está permitiendo, ¿por qué lo permite? Es una ilegalidad, soy respetuoso de la libertad, que todo mundo se manifieste, se exprese, entonces, ese tema de Notimex, ahí se tiene que ir resolviendo, ¿para qué me voy a meter yo? No, usted es el presidente, usted la puso ahí. Pero, este, hay instancias que se acuda a esas instancias. Ya se acudió y no las respeta. Es que, eh, se tiene que escuchar a todas las partes, y tampoco, este, alarmarnos si hay polémica. Lo único que no se vale es el insulto. Así es. Es, eh, afectar. Y eso hace, presidente, con las personas que... Pero, eso es lo que tú sostienes, y por el otro lado... No, 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 no lo sostieno en Goyo, las personas que se han visto afectadas, a que les ha inventado hasta violaciones, ha acusado a personas hasta de violación, no sé, usted no le crea... Tú estás acusando, o mejor dicho, estás cuestionando a la directora. Sí, bueno, no la cuestiono, yo le... Yo soy el mensajero, como dice Carmen, porque luego... Sí, eh, usted no le crea a Signalab, no los conoce. Uno le crea al artículo 19, no hay problema. Pero a Carmen Aristegui no le cree los testimonios que está pasando, los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso. Le creo a todos, y le creo a, este, la directora de Notimex también. No me diga. Fíjese. Está bien lo que se está haciendo con el sindicato. A San Juana, y a Carmen Aristegui, y a todos les creo. ¿Entonces qué va a pasar? Está usando los recursos públicos. Tiene que llegarse a un acuerdo. Tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla. Critican al presidente, el presidente de vez en cuando también, hace sus... Todos los días. Este cuestionamiento. Presidente, pero ese caso sí es serio. Sí, es muy serio. Porque se están usando recursos públicos según lo que han detectado estas organizaciones. Pero no creo yo que eso esté sucediendo. Bueno, pero... O sea, sinceramente, es una confrontación. La única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos. Ofender. Sí, de manera vulgar. Eso ya se lo dijo a ella, porque hace unas campañas muy feas, presidente. En general, todo mundo debemos de portarnos bien.